en youtube que no se olvido para el canal de verdad bueno amigos, bueno amigos, hoy me alegro debo tener un tutorial amigos que sinceramente amigos, a que andamos pues, para obviamente amigos, hacer mas rapida su consola de la Xbox One amigos, a ver amigos muchísimas gracias por todo el apoyo amigos suscribanse al canal, muchísimas gracias y aparte porque ya voy a ir subiendo, bueno falta, falta, pero ya tengo varios videos preparados, mas o menos por ahí, ya que ya se aproxima el mes de diciembre que ya primeramente Dios se iba a ver con que nos sorprende, aunque ya les he dicho las ofertas del Black Friday que aun no terminan amigos, aun siguen asi que pues para que lo aprovechen, no se, pero ya bueno amigos, hoy les vengo a enseñar un tutorial de como tener, como hacer mas rapida, que no se lenta la consola en si, que no se detarren los juegos esto y lo otro, de su Xbox One, ya sea la Xbox One que sea, yo por ejemplo tengo la Xbox One, la la FAT, la primera version de la Xbox One que fue la del 2013 eh, ahi la, pues aqui la tengo, que lo puedo mostrar un poco, ahi esta, es esa pues, les voy a enseñar amigos, no es culpa de ir por el aca, pero, les voy a enseñar amigos de como hacerla mas rapida y todo eso porque, pues tengo que admitir que hasta me ha pasado que me saca del Warzone que es el Warzone 2.0 que yo lo estan viendo y pues se traba este lote y como si me entienden, no? asi que pues igual es el juego tambien va, pero pues como quiera, pues nunca uno tiene que prevenirlo de antemano, pero bueno, para hacer esto amigos, obviamente es un proceso un poco largo, no se vayan a espantar amigos eh porque, ahorita les voy a decir porque asi que vamos a irnos obviamente a configuracion ahi esta mi perfil, pues si me quieren agregarme un mensajillo, vamos a ir a configuracion y de aqui nos vamos a ir para aca en asuman nos vamos a ir a dispositivos y conexiones disculpa por eso, nos vamos a ir a dispositivos y conexiones y nos vamos a ir en blu-ray amigos, me van a decir porque aqui en blu-ray y todo esto y lo otro, pues para borrar el almacenamiento permanente, me van a decir que, que, que que, 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 que pedo, no amigo no se vayan a espantar, el almacenamiento permanente es toda la basura que junta la consola innecesaria, no les va a borrar ni un juego, ni un avance de partida no les va a borrar nada, de nada, de nada de nada amigos, de los videojuegos nada amigos, no se vayan a preocupar, ni siquiera las fotos, nada, asi que esto es lo que hace amigos, como aqui dice algunos discos blu-ray de escala en contenido relacionado, el cual se guarda en un almacenamiento permanente, a veces es necesario que sea borrado para que puedas usar contenido relacionado de otros discos, te avisaremos cuando este yendo, asi que, lo que van a hacer amigos, es solamente borrar el almacenamiento no les va a pasar nada, es como si no hubiera pasado nada, pero, le van a picar en borrar yo ya la acabo de picar, y lo vamos vamos a reiniciar la consola amigos, y esto como que para que pues, como una vez ya, ya la acabo de reiniciar, ya se esta apagando aqui ya esta, dando los parpadeos una vez amigos que ya se reinicia en la consola y me van a decir eso, para que, pues para que también haya un reinicio de la consola, aparte de borrar el caché, como el caché de su celular amigos, no se si han visto que borran el caché y que no les pasa nada en su celular, no se borra nada, pues es mas o menos lo mismo, pero en Xbox amigos, es como borrar el caché de Xbox, y esto va a ser amigos, y sinceramente se nota se nota, cuando entre en un juego o a tal aplicación, lo van a notar de, obviamente, de que ya se va a sentir diferente la consola, se va a sentir incluso un poco mas fluida ya se va a sentir todo, y aparte de que se reinicia se reinicia el 100, o sea, así hasta les muestro el menú de Xbox One y todo eso asi que, pues bueno amigos esto es todo el proceso amigos obviamente, pues ya no hay tanta ciencia, ya lo demas pues ya no mas es que, que ya se reinicie y todo eso, que carguen a, que se esperen un poquito a que, este, configura otra vez todo de los juegos y todo eso, así que, pues la neta amigos de antemano, vamos a esperar que inicie la consola para que vean que todo salió bien, no les va a borrar nada no va a pasar nada amigos, y como quiera, pues para agradecer amigos el apoyo que hemos estado recibiendo, obviamente Dios ahí vamos a estar bien pendientes, buscando información porque ya viene el mes de diciembre aparte de las ofertas del Black Friday, que las aprovechen amigos, la neta, están muy buenas eh, pues vamos a ver las ofertas navideñas obviamente, no, porque a ver con que nos sorprende Xbox, a ver que que pasa, eh, con Xbox obviamente, ahí está, ya estamos iniciando sesión, ahí está mi perfil y pues ya, ya, ya vieron amigos no pasó nada, se desenfocó, ahí está no pasó nada amigos, ahí estamos pendientes y a esta hora estoy grabando el video no sé por qué, siempre me, me me gusta grabarlos a estas horas, no sé por qué, la neta pero bueno, las demás amigos agradecer todo el apoyo amigos de la neta muchísimas gracias por el apoyo una disculpa por la inactividad eh, que hemos estado que he estado, he estado teniendo bueno, no he estado teniendo inactividad pero sí, que no he estado transmitiendo en Twitch ya que he estado transmitiendo ya realmente factura amigos que también los voy a mandar ya les mandé un video de información que aquí ya dice todo pero pues bueno, ya me estoy enfocando demasiado en otras cosas, no amigos así que como queda amigos muchísimas gracias o muchas gracias por todo el apoyo dejen su buen like amigos suscríbanse al canal muchas gracias por el apoyo a lo humilde amigos y pues bueno ya sin nada más que decir nos vemos en la próxima bye un saludito amigos siempre humilde pa